Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vieron regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vieron regresar Ningún patito salieron a nadar ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y solo un patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Pon un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Un chica-pum 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 Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Pon un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Un chica-pum 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 Un chica-pum 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 Un chica-pum 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 Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Pon un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Un chica-pum 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 Un chica-pum chica-pum Un chica-pum chica-pum Así es como tan limpia su ropa está